No todos trabajamos una noche al año, ¿tengo o no razón? San Diego, sector 2 Por favor, Peach se acabó en la edad oscura, nos aseguramos de eso, ¿recuerdas? Pues estoy seguro que era él, esta es una situación grave Pues yo tengo una situación grave con unos huevos ¡Ah! ¡Hombre de la luna! Meme, ¿por qué no me dijiste nada?